Leonardo Silva Revisorio 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 de la Universidad de Madrid Gracias. Muchas gracias. ¿Se han puesto a pensar o imaginar todos los tesoros que yacen bajo las profundidades del mar o bien en las tierras continentales? Desde niño, cuando yo crecí en casa de mi abuela, en algún lugar de México, en un contexto rural, yo me encontraba en realidad en el patio jugando fragmentos de cerámica, de obsidiana. Y ahí, de alguna manera, surgió esa motivación por querer estudiar el pasado. Especialmente estimuló mi imaginación porque siempre yo decía, bueno, aquí hubo gente viviendo, hubo una civilización que ahora ya no existe. Y bueno, eso también me llevó a pensar cómo es que se unieron los continentes. Y claro, esto fue a través del mar, del océano, la construcción de barcos. Este es uno de los yacimientos más tempranos, que se conocen del siglo XVI, en Villarrica, en Veracruz. Y aquí fue en donde prácticamente empezó el primer proyecto de la globalización temprana en América. Hay otro sitio también que se llama Holbox, en lo que es Quintana Roo. Y realmente ahí se dio inicio a lo que después fue el mestizaje con Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Ya entrado en la arqueología, me encontré con un concepto que es común, que es la cultura material. La cultura material no es otra cosa que estos restos que tienen que ver con civilizaciones antiguas, cerámica, lítica, hueso, hueso, muchos materiales. Pero, digamos que dentro de la metodología arqueológica, yo me encontré con la arqueometría, que la arqueometría tiene que ver con esta aproximación a la cultura material, pero con técnicas científicas, desde otro punto de vista. Con el apoyo de estas técnicas científicas, la arqueometría nos ayuda, por ejemplo, a fechar yacimientos y objetos. Pero no solamente eso, sino también para conocer paleoambientes, también hubo cambios climáticos en el pasado. Y esto nos ayuda a conocer los procesos sociales pretéritos. Por otro lado, también la arqueometría nos ayuda a caracterizar objetos y a estudiar, por ejemplo, la proveniencia de los mismos. La dispersión geográfica, en este caso, de cerámicas. El vidriado, por ejemplo. El vidriado que llega a América en el siglo XVI y que es una adecuación técnica, al final de cuentas. Otra cosa que también es común con el apoyo de estas técnicas, es la prospección geofísica. Y podemos conocer qué hay en el subsuelo, sin la necesidad de excavar. Y eso nos da una aproximación. Otras técnicas que también a los arqueólogos nos ayudan mucho, es, por ejemplo, este tipo de tecnologías que podemos saber qué hay abajo de la selva, y descubrir grandes ciudades. Este es el caso del área maya. Pero la arqueometría también nos ayuda, por ejemplo, a la conservación y a la restauración de objetos. Porque, al final de cuentas, nosotros tenemos que conservar este patrimonio que es de todos. En este mismo, digamos que la arqueometría se apoya de diferentes campos científicos. Por ejemplo, la mineralogía, la geoquímica, también la física, la minería de datos. Y digamos que este conjunto de ciencias, que son duras, no solamente nos ayudan a comprender y a conocer el pasado de la humanidad, sino también todo lo que nos rodea. Este es un dicho popular. No es lo mismo, perdón, aunque todo sea de barro, no es lo mismo tinaja que jarro. Y me encanta porque resulta ser que, aunque, digamos, tiene una profundidad filosófica en el sentido de que, aunque estemos compuestos de los mismos elementos básicos, hay cosas que nos distinguen. Hay formas, hay sistemas simbólicos, ¿no? Y, al final de cuentas, hay un hilo conductor que a toda la humanidad nos une en el tiempo. En la antigüedad, el oráculo de Delfos era considerado como la fuente de un conocimiento místico que él les hablaba, ¿no? Que ahí se encontraban las respuestas, ¿no? Pero, para nosotros, nuestro oráculo que nos permite, de alguna manera, aproximarnos a ese pasado, es la ciencia. Una de las herramientas con las que trabaja la arqueometría, aparte de otras técnicas como la petrografía, la difracción de rayos X, la activación de neutrones, ¿no? Hay otra herramienta que, en los últimos años, ha sido muy utilizada en el campo del patrimonio, es la fluorescencia de rayos X, y esta herramienta, de alguna manera, nos da los componentes químicos de cualquier tipo de material. esta técnica tiene una de las ventajas, que es no destructiva, y que nos ayuda a obtener resultados prácticamente en segundos. Esta técnica también nos, de alguna manera, nos ayuda a conocer la transferencia de tecnologías antiguas, en este caso, de las cerámicas, ¿no? Y poder reconstruir rutas de comercio que antes no se conocían, o que, por ejemplo, en las fuentes históricas no se habla nada de estas rutas de comercio. Digamos que esta parte de entender la tecnología antigua, conocemos, de alguna manera, estas conexiones humanas que había en el pasado a través del estudio de la cultura material. Esto, de alguna manera, está cambiando nuestra manera de poder conocer el pasado, pero también el presente y el futuro. Estas nuevas tecnologías nos permiten conservar también el patrimonio cultural. Pero, por otro lado, también nos ayuda a comprender que estamos muy unidos culturalmente y que muchas barreras, prácticamente con el apoyo de la ciencia, se están diluyendo, ¿no? Por último, yo lo único que quiero reflexionar es que debe de existir una unidad y que la separación cultural e ideológica se tiene que ir prácticamente borrando. y yo creo que tenemos que voltear hacia el pasado como un espejo, pero también para proyectar un futuro mejor para todos. Y muchas gracias.